Como bien saben, hay variantes de las armas un poco escondidas en la campaña del juego. Sin embargo, hay un arma mítica que es diferente al resto ya que viene en forma de easter egg, la perdición de los profetas, la espada de energía personal del inquisidor. Hay una forma de obtenerla en el primer nivel del juego, pero solamente funciona en dificultad legendaria. Empecemos con esta guía. Para poder conseguir la perdición, necesitas dispararle a 7 cuchillos que están distribuidos a lo largo del nivel, pero son muy pequeños y algunos algo difíciles de ver, así que te daré la ubicación exacta de cada uno. El primero es el más sencillo, se ubica justo al comienzo de la misión y solo tienes que escalar los escombros que se encuentran del lado derecho. En esta pequeña saliente podrás ver el primer cuchillo. Recuerda que tienes que dispararle a cada uno para poder activar el easter egg. Para saber si lo hiciste correctamente, el cuchillo empezará a alumbrar como si fuera una fogata y si estás lo suficientemente cerca, escucharás el sonido del cráneo fiesta de cumpleaños Grunt. El segundo cuchillo está justo en la siguiente zona de combate. Este cuchillo está en una pendiente que puedes reconocer ya que hay una especie de turbina covenanta a un lado. El tercero está ligeramente más adelante, donde te encuentras con los soldados prometeos por primera vez. Antes de entrar al túnel, súbete a esta roca y podrás ver el cuchillo al fondo en la parte superior. Justo después de pasar en el primer túnel y antes de pasar a la siguiente zona de combate, llegarás a esta parte donde verás unas cascadas. Vete al precipicio del lado derecho y verás los restos de una Banshee y en una pequeña roca en la parte inferior se encuentra el cuarto cuchillo. El siguiente se encuentra justo cuando aparece el Kraken. En la misma zona donde está la cosa odiosa, hay unas rocas del lado derecho que tendrás que trepar. Desde aquí podrás dispararle mejor a las paredes que están al otro lado. El cuchillo casi no se puede ver, pero tienes que disparar justo en la superficie que está en medio de todas estas estalactitas. El siguiente cuchillo se encuentra en la parte donde están las torretas Splinter cubriendo la entrada. Solo debes irte por el lado derecho del mapa hasta llegar a la orilla y en una pequeña roca que está al fondo podrás ver el penúltimo. Y ya que no quedan más zonas en el nivel, el último cuchillo aparece en la última sala antes de llegar a Halsey, donde tienes que pelear con los caballeros por primera vez. Pero este cuchillo no aparecerá hasta que despejes la zona por completo. Una vez que logres acabar con todos los enemigos, justo en esta plataforma que está en la parte posterior aparecerá y al dispararle ocurrirán dos cosas. Lo primero es que el juego te dará automáticamente dos armas. La primera es tu tan esperada recompensa a la perdición de los profetas. Y una pistola de plasma. Esta espada, como las otras armas especiales, tiene su historia. La espada original fue llamada Fin de la Noche y pertenecía a la familia noble del estado de Badam. Después de la guerra contra el Covenant, el inquisidor logró encontrar esta espada junto a otros tesoros de la casa de Badam y ordenó que a esta espada le incorporaran elementos de la misma que usó para matar al profeta de la verdad. Como resultado, nació esta nueva variante que simboliza la oposición del inquisidor ante la autoridad de los profetas en el año 2552, otorgándole su reconocido nombre, Perdición de los Profetas. En cuanto a gameplay, esta espada le otorga mayor velocidad de movilidad al jugador que le permite recorrer el entorno mucho más rápido. Tiene mayor alcance con la mira activada y ahora también le brinda al jugador camuflaje activo que desaparece en cuanto cambies de arma o selecciones otra. Como parte de este easter egg, en la entrada de la sala aparecerá un caballero marshal gigante, cuya resistencia en realidad es la misma que la del resto. Solo se diferencia por su tamaño y como si el juego no tuviera suficientes peleas con el guarden, este sujeto también aparece una vez más, solo que la mayoría del tiempo permanece inmóvil. Te empezará a atacar una vez que le provoques una considerable cantidad de daño, pero no te dará tanta pelea como usualmente lo hace. Otra cosa que forma parte del easter egg es que mientras activas los cuchillos a lo largo del nivel, varias cajas que suelen tener munición de armas Forerunner cambian su contenido y ahora te dan munición de armas de la UNSC. Así que esto nos da un total de 3 por 1, para lo que hasta ahora ha sido para mí el mejor easter egg de Halo 5, aunque solamente estés aquí por la espada. Si te ha gustado este video y quieres más contenido de Halo 5, déjame un like, eso motiva bastante a seguir subiendo contenido. Te dejo mis redes sociales en la descripción para que sigas al pendiente del canal. Eso ha sido todo por el día de hoy, espero verlos en el próximo video, Spartans.